Muy bien amigos, pues como ustedes verán estoy con la bruja de Elizabeth, que no tiene nada de bruja, y tiene mucho de Elizabeth, y me estás platicando que ya tienes un retoño sonoro con la Gorgona, que es una agrupación en donde tú ya tienes un rato tocando. Sí, la Gorgona está desde el 2012, más o menos, no, sí, 2012, febrero del 2012, y el 15 de agosto vamos a presentar el disco, es el primer disco del material desde ese entonces, ha habido cambios de baterista, pero pues ahora sí ya el 15, pues es la presentación oficial del disco aquí en el parque. En el audiorama, ¿no?, que tenemos aquí al fondo, y va a ser el 15 de agosto esta presentación. ¿Cuántos tracks tiene el tema? El disco se llama Incuello Go, son ocho tracks, ha sido el material que tenemos desde el principio, y bueno, ahorita estamos trabajando como un nuevo material para ver si a finales de año sale lo que podría ser el segundo disco de la Gorgona. Oye, Incuello Go, ¿qué significa? En aquel lugar, es que el disco contiene, es en su mayoría material instrumental, pero hay dos piezas que están cantadas en italiano, la letra la escribió Jaime, yo las canto, y uno es Incuello Go, que es en aquel lugar, habla un poco como de la concepción paradisiaca, que tenía sobre todo la cultura griega, lo que recuperaron los humanos, toda la onda como de una concepción, bueno, bueno, sí fijada en ellos, pero también como de libre interpretación, ¿no?, la cuestión de cuando uno puede encontrar como ese lugar pacífico, donde cada quien encuentra como su propio lugar idílico. Y la otra pieza se llama La Voz, La Voche, que es como una carta de tarot medieval con muchos personajes de la época convencionales, ¿no?, los reyes, la doble moral de las autoridades eclesiásticas. Ah, el poder, ¿no? El poder, no sé, la figura del diablo en el sentido medieval, la onda de la tentación. Y el uso que tienen para hacer la represión, ¿no?, una represión. Sí, claro. Ok, oye, ¿y dónde te pueden encontrar en las redes para todo esto? En Facebook está, bueno, yo estoy como la Bruja de Elizabeth, la Gorgona está como la Gorgona Reconversivo, o si no, tal cual aquí en Colectivo Audiorama, ahí estamos todos. Ah, perfecto, perfecto. Oye, pues algo más que quisieras agregar, que digas, esto es importante que sepan ahorita, ¿eh?, porque ya el 15 de agosto es otra la información. No, bueno, simplemente pues que ojalá puedan venir y aprovechar el espacio, igual a todos los músicos que tengan algún proyecto original, que estén buscando un espacio para presentar su proyecto, pues aquí está el audiorama. Y el 15, seguramente estaremos a la 1 de la tarde aquí, y el disco ya está a la venta, pueden venir a adquirirlo desde antes, y, no sé, estaremos ahí en las redes igual. Ah, muy bien. Oye, pues muchas gracias. No, a ti y a ustedes, y aquí los esperamos. Perfecto.